Sabor de Orquesta Vida por favor no me vayas a dejar, te pido que tu amor no me vayas a cuidar Mira que si te marchas nada va a ser igual, me quedo con deseo de no volver a amar Antes era mi vida muy feliz de verdad, creía que no había nada que me hiciera llorar Pero hoy que decidiste alejarte de mi, mírame triste ahora ya no quiero vivir Me quedo con la rabia de mirarte partir, y de saber que nunca volveré a amar así De pensar que tu boca no volveré a besar, y saber que tu cuerpo ya no voy a abrazar Mi vida será triste, muy triste de verdad, y que tus lindos ojos ya no podré mirar Quien me iba a decir que un día se habría de acabar, este tan grande amor que tu me enseñaste a dar Raúl Molina, dilo güera Hombre, hombre David Venegas, anda Cachorro Luis Ocaña, caballero Pedrito Vida por favor no me vayas a dejar, te pido que tu amor no me vayas a quitar Mira que si te marchas nada va a ser igual, me quedo con deseo de no volver a amar Antes era mi vida muy feliz de verdad, creía que no había nada que me hiciera llorar Pero hoy que decidiste alejarte de mi, mírame triste ahora ya no quiero vivir Me quedo con la rabia de mirarte partir, y de saber que nunca volveré a amar así De pensar que tu boca no volveré a besar, y saber que tu cuerpo ya no voy a abrazar Mi vida será triste muy triste de verdad, y que tus lindos ojos ya no podré mirar Quien me iba a decir que un día se habría de acabar, este tan grande amor que tu me enseñaste a dar Agustín Perea Que sabor Quien me iba a decir que tu amor no me vayas a que tu amor no me vayas a hacer, te pido que tu amor no me vayas a dar Que sabor